Y ahora, en la voz de gran Chachito, a los Richard, el muñeco Un amor que se me fue, un amor que me olvidó No hay de monto y yo voy condenando Amacito que caminaba, amacito que perdió su nido Sin nadie al abrigo, vamos solito a hablar Caminar, caminar, ya comienza a jurecer Y la tarde se va ocultando, amacito que caminaba, amacito que perdió su nido Sin nadie al abrigo, vamos solito a hablar Amor, mi carita del alma Que pides en mi corazón Sin ti, te he perdido la calma Cenderito del alma, cenderito de amor No llores, no llores Sacé Morito Raquito María Velaora Antonio Velaora Evita Mayón Una parte se me fue Por el mundo yo voy condenando Amacito que te enrollara, amacito que perdió su nido Sin nadie al abrigo, vamos solito a hablar Por el mundo yo voy condenar, caminar, ya comienza a jurecer Y la tarde se va ocultando, amacito que caminaba, amacito que perdió su nido Sin nadie al abrigo, ven y ven y ven y ven y ven Amor, cenderito del alma Que pides en mi corazón Sin ti, te he perdido la calma Cenderito del alma, cenderito de amor Adiós 15 Los reunimos de San Miguel Y la tarde se me fue condenar, amacito que caminaba, amacito que perdió su nido Sin nadie al abrigo, vamos solito a hablar, caminar, ya comienza a jurecer Y la tarde se va ocultando, amacito que caminaba, amacito que perdió su nido Sin nadie al abrigo, vamos solito a hablar, caminar, caminar, cenderito del alma Que pides en mi corazón Sin ti, te he perdido la calma Cenderito del alma, cenderito de amor Los rompitos de San Miguel Ahí, 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 ahí Los rompitos de San Miguel Esto lo quise Manto Rey Y a todas las solteras Solteras, manos arriba, solteras Ahí, ahí, esa va a ser ¡Qué rico! Amor, senderito del alma Que vive en mi corazón Sin ti, me he perdido la calma Senderito del alma, senderito de amor ¡Sí, senderito del alma! ¡Aquí está, éxito garantizado!